Saludos, mis capitanes. Un pensamiento nuevo en voz alta. Sabemos que Cuba tiene una legislación que hay que cumplir. Sabemos que desde el extranjero nos puede parecer que Cuba es un país complicado en el que navegar. Podríamos llamarlo complicado si lo comparamos con el resto del mundo. ¿Qué pasa con esa complicación? Si el extranjero conoce la legislación cubana, el extranjero puede navegar perfectamente en cualquier agua cubana que se le pueda antojar. Paro Cayo Felipe está para ayudarlos en eso. Está para exponerles, ayudarles, asesorarles en cuanto a la legislación cubana para que todo transcurra suavemente. Cualquier mar, cualquier bahía, cualquier lugar en Cuba es perfectamente navegable. Usted puede salir a navegar, puede salir a pescar, puede salir al mar donde quiera, a bucear particularmente o con una embarcación de recreo proporcionada por el mismo gobierno cubano. Es simplemente conocer las características como Faro Cayo Felipe bien conocido. Nada más por el momento. Eva Anilla Roper desde la Callería Norte de Cuba. Salud. 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 Salud.